Mientele y dile que lo nuestro no es cierto Que solo lo he visto un par de veces Y que no me guardes el sentimiento Y por eso más acércate Haz lo que tú quieras conmigo Hace tiempo que te quiero ver Si pregunté que somos amigos Que no pasa conmigo Y por eso yo me acercaré Porque también quiero contigo Estas ganas no puedo aguantar No le digas que somos amigos Hace tiempo que yo a ti te deseaba Me mató pensando solo tu caricia Solo tú tendías lo que me gustaba Aún no tengo claro que de ti me emisiones ¿Qué será? No sé si es tu boca, tu pelo O en la playa tu cuerpo moreno No quiero que te pegue como caramelo Abiertar y llámelo Que tú volvieras a amarme como lo hacía antes A veces siento que pa' ti no valgo na' Dime qué tú sientes para detenderte Ponte pa' mí y yo me meto en la bola Y por eso yo me acercaré Porque también quiero contigo Porque también quiero contigo Estas ganas no puedo aguantar No le digas que somos amigos Miento si digo que no pienso En esos besitos despacito lento Las ganas nos llaman Dime y yo respondo Si tú sabes que ese patio yo no me escondo Tú estás suelto y yo estoy suelta Cuando tú quieras me preparo pa' la vuelta Ando con par de amigas por si la noche se aprieta Vamos a hacer dinero pa' que llenemos la cuenta Y si tú quieres nos volvemos a ver Solo tú me marcas y le puedo caer Hace tiempo que te observo y no quiero perder Estas ganas que te tengo de probar tu piel Y si tú quieres nos volvemos a ver Solo tú me marcas y le puedo caer Hace tiempo que te observo y no quiero perder Estas ganas que te tengo de probar tu piel Mientele y dile que lo nuestro no es cierto Que solo lo he visto un par de veces Y que no me guarda el sentimiento Y por eso me acercaste A lo que tú quieras conmigo Hace tiempo que te quiero ver Siempre donde es que somos amigos ¿Qué no pasa conmigo? Y por eso yo me acercaré Porque también quiero contigo Estas ganas no puedo aguantar No le digas que somos amigos Ven, gira, mi toro Dile ya a él La menor A dan MC la amenaza Dímelo bro que Vamos a récord Dímelo Voy al panda Me lo voy a llevar pa'l mundo Dímelo Jame Predio el 42 A dan la amenaza Música 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 Jame Gracias.